Jordani Balespin, jugador de los mellizos de Minnesota y de los Toros del Este. Jordani, el 2018 fue un tremendo año para ti. La Liga Independiente, con los Toros del Este, dondequiera que jugaste, tuviste una tremenda temporada. 2019, ¿qué podemos esperar de este año para Jordani Balespin? Bueno, primero que me da la gracia a Dios, tú sabes, por un tremendo año el 2018, dentro de Estados Unidos y también fuera. Tú sabes, algo bien importante para mí lo que es la consistencia. Este 2019 lo único que quiero es salud. Yo, de verdad, me siento bien en forma porque trabajé para eso. Y lo único que le pido a Dios es salud para tener una buena temporada y tratar de lograr mis metas, que es llegar a Grandes Ligas con esta organización. Y nada, esperemos en Dios que me dé la salud para seguir trabajando fuerte el día a día y enfocado en lo que tengo que hacer. El equipo de los mellizos se ve relativamente completo a nivel ya de Liga Grande. Asumo que vas a iniciar la temporada en las Ligas Menores, pero ¿qué te han dicho? ¿Has conversado algo con ellos? ¿Cuáles son los planes? Bueno, todavía no he conversado con ellos, pero en los juegos que he venido teniendo, he tenido buenos turnos, he tenido buenos contactos, gracias a Dios, que eso es lo importante. Tú sabes, no es donde tú comienzas, sino donde tú terminas. Es una temporada larga, muchas cosas pueden pasar y de verdad que yo me siento contento. Hoy tenemos la oportunidad que me ha venido a los mellizos. Y, como te digo, tú sabes, el juego puede cambiar. Lo que hay que, como te dije ahorita, salud, llegar a donde tenga que ir en salud, hacer las cosas que ellos me dicen que tenga que hacer, trabajar donde tengo que trabajar, donde ellos crean que yo pueda ayudar al equipo grande y seguir trabajando, que eso es lo importante y agradecido de Dios por todo lo que ha permitido conmigo este año y el 2018. Te veis tomando rodados en la segunda base, ¿esa sería la posición que estarías jugando más con los mellizos? Bueno, hasta ahora hay que estar trabajando, todavía no he empezado a trabajar en el outfield. No sé los planes que ellos tienen conmigo, todavía no me han dicho nada, tú sabes. Pero esa es mi base natural, es jugar el infield. Y siempre he estado trabajando en segunda, pero también uno para sufrir en la práctica y eso, para no perder la forma del outfield. Y de verdad que es algo bien bonito estar aquí después de dos años fuera de Estados Unidos. Y eso es una obra de Dios. Yo creo que Dios obrará en lo que es mi carrera y me dará ese retorno que todo el mundo está esperando, porque todo el mundo está orando y está dándome esas oraciones de bendiciones para lograr ese gran sueño. Toros 2018, llegaste, te abrieron los brazos, te ganaste el público, te ganaste el premio de un jugador más valioso, pero el equipo se quedó algo corto. Toros 2019, 2020. Bueno, mira, los Toros 2021-2020 para mí es algo bien importante, porque, como te explico, es un gran reto tú llegar allí, tener esa hambre de esa serie final, tratar de llegar allí y conseguir esa gran corona. La gerencia está trabajando en lo que es algunas adquisiciones. Ya adquirieron a Jamaica Navarro, un tremendo jugador, un tremendo bate de lo que es la Liga de Invierno. Y de verdad que es algo bien importante. Creo que el equipo, la gerencia, le va a dar ese giro que están esperando, que los hoyitos que están ahí hay que tapar, ellos lo van a tapar, tú sabes. Y de verdad que uno se siente bien con la oportunidad que ellos me dieron, porque si no hubiera sido por la oportunidad, quizás no estuviera aquí, quizás estuviera otra vez una independiente, o estuviera en México. Pero solo Dios sabe cómo obra las cosas. Y de verdad que me di la oportunidad, lo que hice fue aprovecharla y hacer la cosa como tengo que hacerla. Ya también conversaste, tuviste la oportunidad de hablar e interactuar con Lino Rivera, que estará a la cabeza del equipo. ¿Qué te parece esa decisión de llevar a Lino a la Romana? Anoche tuve una cena con la gerencia y con él, pero no pude tener la oportunidad de sentarme a hablar con él. Quizás en lo que va de temporada, quizás tengamos una llamada o algo para hablar. Y yo creo que Lino es un manager que te da la confianza, ¿sabes? Él te deja jugar, te deja hacer la cosa, defiende a sus jugadores, que es lo importante. Así el jugador se siente que puede jugar liberal, cualquier cosa que pasa, él sabe lo que tiene que hacer, tú sabes. Y para mí él tiene experiencia en lo que es la liga de invierno, y es un manager que, como te dije, que te da la confianza al jugador. Y eso es lo importante, cuando el jugador se siente confiado con un manager, un staff bueno, que tú tengas que hacer las cosas, creo que los resultados saldrán solo. Un mensaje para la fanaticada, no solo de los toros, y toda la República Dominicana que le ha dado mucho seguimiento a tu carrera. Nada, que sigan enfocados en lo que tenemos que hacer. Gracias por el apoyo, de verdad que me siento bien agradecido por ese gran apoyo todos los días. Lo que es muchas oraciones, lo que es mi Instagram, mi Twitter, muchas cosas bonitas. Estamos trabajando fuerte, es lo importante. Salud, dedicación, amor, tiempo a lo que es el trabajo. Y creo que los resultados saldrán, tú sabes. Y nada, que sigan apoyándome, me siento bien agradecido con ese gran apoyo. Y nada, la fanaticada de los toros, que esperen cosas buenas de nosotros, que este año venimos con más fe y con más fuerza. Gracias y muchísima suerte esta temporada. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.